Bueno, obviamente esperábamos ganarle a Argentina y ya no habíamos encontrado en una competencia en Europa y la habíamos ganado. Y realmente nos sentíamos más alegrios después del combate. No nos confiamos, no diría que nos confiamos, pero sí, tuvieron solida ella, nosotros ahí. Bueno, ¿cuáles son los aspectos técnicos que ustedes creen que fallaron en el combate por equipo? ¿Precisión? Mucho. Yo no le sentaba nada, no sabía si era ser él, él estaba lejos a ser él, él estaba lejos a ser él, alcalde, no sé. Pero precisión nos faltó ahí darle el blanco y todo ahí. Quizás, es que ahí estuvieron en una competencia anterior con Venezuela y ahí entraron un poquito más en calor, se movieron un poquito más. Entonces, nosotros igual entramos más fías, quizás por lo mismo, medíamos un ritmo un poquito más lento. Pero ahí ya venían como motivadas y eso, realmente, no se lo aguanto. Bueno, ahora no lo lograron, sin embargo, han mostrado excelentes resultados en este deporte, en estos juegos. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para el futuro? ¿Qué se viene ahora para el equipo de Grima? Bueno, todos seguir entrenando y, bueno, vienen los Panamericanos. Obviamente, seguir subiéndonos el código. De preparación no vamos a tener nada, al parecer, pero acá en Chile no. Así que, no, seguir entrenando para los Panamericanos y precipitar igual para los Juegos Panamericanos. ¿Conforma con la participación de Chile en las Grimas en estos Juegos? Sí, sí, de todas maneras. De todas maneras, igual sacamos una de oro, dos platas. El sable masculino sacó plata que en realidad no se esperaba. Así que lo hicieron muy bien los chicos en espada femenina. Las dos que compitieron sacaron medallas. Tampoco, no se esperan que saquen una, pero las medallas que tuvimos fueron buenas. Y espero repetirlo más adelante. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias a todos y gracias por el apoyo a todos y al equipo también que tenemos detrás. Me sirven a los técnicos, todos, mi familia. Gracias. Ahí estaban las palabras, entonces, de Paula Silva, que ya nos entregó una medalla de oro en este campeonato de Grima de Santiago 2014. Este fue el informe de Estefanía Melúz para los Juegos Americanos por CDO. Perfecto. Son imágenes que están llegando de la Gran Fondo. Y aquí vienen los escapados. Aquí vienen los líderes. Pasando por Meta Mauricio, queda a ver la última vuelta. Acaban de entrar a la Alameda. Y aquí vamos a ver cuánto es la diferencia ya. Quedando una vuelta ya la diferencia se tiene que realmente acortar. Si es el que quiere ir a casa. No, no va a haber casa. Estaba recibiendo una información de que Ollarsum venía a cuatro minutos de los líderes y algo. Y el grupo intermedia y respondió. Quedó a tres minutos y algo. Y entrando a la última vuelta es mucho. Tenemos una vuelta de 16 kilómetros. 13 kilómetros, perdón. Y 13 kilómetros ya era una vuelta muy rápida. No debería demorar, a mi consideración, más de cinco o diez minutos. Y ya significa que lo más probable, a excepción que ocurra algo, una desgracia, cualquier cosa, deberían estos tres corredores estar ya en la línea de meta, luchando por la medalla de oro. Y lo más importante, Mauricio, que el chileno Gonzalo Garrido va en la fuga. Sí señor, es un hombre que ha trabajado toda la mañana y parte de la tarde. ¿Será que en la subida de la última vuelta se la va a jugar? Tengo esa sensación, porque me parece que en el llano las fichas son para la verde. Para la verde hubo Ochoa en algún momento. Tengo esa sensación de que se la puede jugar en la próxima subida Gonzalo Garrido. Tratar de marcar alguna diferencia para poder llegar con ventaja al llano. Vemos que ya están cruzando el Cerro San Cristóbal, dirigiéndose a la Plaza de la Moneda, donde está ubicada oficialmente la meta del ciclismo de ruta. Cruzando en este momento. Bueno, es una de las cosas que encantan del ciclismo de ruta. A pesar de que entrega pocas medallas en comparación a la cantidad de participantes que tiene. Uno de los encantos que tiene el ciclismo de ruta es como tú eres capaz de mostrar todos los paisajes de tu país. En este momento hemos recorrido toda la ciudad de Santiago, mostrando todos los encantos de la ciudad de Santiago a través del ciclismo de ruta. Acá vamos a cruzar ahí la Biblioteca Nacional. Y muy atento obviamente el Comisario 2, que no haya ninguna infracción entre los cumplidores. Está tranquila la cosa Mauricio, ha habido relevo de la punta. Esto es importante porque significa que a todos les interesa mantener esto. Vamos a escuchar el sonido pasando por la moneda. Tiene que sonar la campana porque como es circuito y giros, por reglamento tiene que haber una campana en la última vuelta. Ahí sonó la campana. Ahí sonó la campana, entraba ahí la última vuelta. Sonó la campana para el chileno que va en fuga, Gonzalo David. Vamos a ver cuál es la diferencia respecto a la fuga intermedia. Vamos a montar cómo va a ser tiempo. Acaban de entrar, pues sí, a la alameda. Ahí va la fuga intermedia. Y van 6, significa que dos deportistas quedaron rezagados. Aquí están los punteros, ya están en la última vuelta. La verde de Colombia, Garrido de Chile. Y es Jackson Rodríguez, el 43, de Venezuela. Qué lindo grupo para definir la prueba. Qué lindo grupo para definir la prueba. Rodríguez, Garrido. La verde de Colombia. Ahora, mi temor es que Rodríguez ataque en esta subida. Vamos a ver qué es lo que sucede, Mauricio. Confiamos en la experiencia de Gonzalo Garrido. Gonzalo Garrido tiene una experiencia impresionante. Impresionante. Obviamente, viene familia de ciclistas. El hermano, Víctor Garrido, lo que está comentando en este momento, la señal CDO Movistar. Por lo tanto, tienen tanta experiencia en este tipo de carreras que yo creo que va a tomar la mejor decisión en el momento adecuado de Gonzalo Garrido donde debería atacar. Estamos a solo minutos de definir el reglismo de ruta. Le digo que estoy nervioso. Mientras, no sé, mientras la señal que en este momento se mantenga para que nosotros podamos llegar a todo. Estoy nervioso, digo, a la audiencia. Le conocemos mucho a Gonzalo Garrido. Hemos estado en muchas competencias con él. Es un gran tipo. Se merece todo lo que está pasando, indudablemente. Estar ahí entre esos líderes de la prueba. De ahí a echar la medalla. Y ya tengo el tiempo cuando pasaron por la última meta. Tres minutos, tres horas. Cincuenta y ocho minutos, veintinueve segundos. Tres cincuenta y ocho. Tres cincuenta y ocho. Veintinueve segundos. Y vamos a ver la fuga intermedia en cuánto viene. Y ahí tiene que estar Ochoa. Y Arelo. Uno de ellos le puede dar el tiempo. Rodríguez, que estaba ahí también. Y Lucilis. Vemos ya el público cruzando el edificio de Diego Portales. Comienza a alentar a nuestro chileno que va rumbo directo al Oro. Acaban de pasar por el edificio de Diego Portales. Exacto, el ex-Portales. Ex, ex, ex. Exactamente. Y antes de eso fue el edificio de la UNTAC. Aquellos años de diferentes gobiernos de nuestro país. Bueno, mi tío, de aquellos años. Vemos ya, vamos a lograr. La emblemática Plaza Italia, lugar de encuentro para las celebraciones. Mire, eso es Plaza Baqueano. Al lado, una plaza chiquitita y la verdadera Plaza Italia. Ahora entrando al Fuente de la Vida Vista, para ya tomar vía directa a la avenida Santa María. Esta es la subida de Santa María, después viene la subida al cerro, la bajada. Están en, digamos, en la mitad prácticamente de la última vuelta, o entrando a la mitad. Y acá tenemos el registro del segundo grupo, que acaba de pasar por meta, cuatro minutos, un segundo. Cero posibilidad de que nos alcance. Cuatro minutos, un segundo, eso habla de tres minutos de inferencia. Yo creo que el distinto es que rodará 60 kilómetros por hora. No, es difícil. Es difícil. Nada difícil. Estamos hablando que en un sprint de unas finales, la velocidad llega a 65, 70 kilómetros por hora. Es difícil rodar a esa velocidad, rodar a esa velocidad se puede hacer en la pista. Claro. Pero en la ruta, muy difícil. Muy difícil.